Santa Hildegarda de Vingen. Liber vita emeritorum. Libro de los méritos de la vida. Cuarta parte, el hombre mira al sur y al oeste. La séptima imagen. La séptima imagen era parecida a una mujer solo hasta las piernas, pero tenía piernas y pies hundidos en las referidas tinieblas, al punto que no logré verlos. Su cabeza estaba cubierta a la manera de las mujeres y vestía un vestido blanco. ¿Y dijo? 13. Palabras del deseo mundano. 14. Deseo vivamente y estoy sumamente impaciente de acaparar toda riqueza, honor y belleza y estoy siempre listo a recibir un regalo, aunque sea pequeño, porque cuanto más tenga, más crecerá mi ciencia. En efecto en virtud de mis bonitos anillos, de mis bonitos collares y pendientes, además de mis otras riquezas, se reconoce públicamente que soy sabio, y en todas las cosas pequeñas distingo claramente su valor. Si yo no tuviera todas estas cosas, no tendría toda la calidad y la honestidad que tengo. Parecería una rama putrefacta que no tiene ni dureza ni flexibilidad. ¿Soy, sin embargo, capaz de hacer el bien con Dios y con los hombres, y la gente se beneficia de mis posesiones? 14. Respuesta del desprecio del mundo. 15. Pero de nuevo oí una voz de la nube tempestuosa, que contestó a esta imagen, ¿eres un argumento falaz, tú que regulas las cosas del cuerpo que sirven para el placer carnal con diferentes medios? 15. Ciertas generaciones de hombres aspiraron a las riquezas y a los honores del mundo en su alma, buscaron señales en el sol y en las estrellas, y dijeron que eran dioses ellos mismos o las cosas en las que confiaron. 16. ¿Para qué les aprovechó esta vanidad? ¿Y dónde están ahora sus riquezas, sus honores, sus propiedades? 16. En el infierno. 17. Soportan los castigos que han ganado, ya que no mantuvieron la señal del Espíritu Santo y no desearon los bienes del cielo, y en cambio aspiraron a todo lo corporal y caduco. 17. En cambio yo vivo con la señal del Espíritu Santo, sigo mi trayectoria sobre el carro de los mandamientos de Dios, en cualquier circunstancia recorro sus caminos, lo invoco como Padre, aparto de mi voluntad los deseos de la carne y me manifiesto en todas partes. 18. Si me turban los deseos de la carne, asiduamente velaré gracias al temor de Dios y a la rueda ardiente del Espíritu Santo. 19. Cuando la gente me honra en nombre del Señor y quieren darme todas sus posesiones, no lo estimo nada. Busco sólo lo imprescindible para sostenerme moderadamente y digo, estas cosas me alejan del rostro de Dios, me avergüenzo. 20. Cuando el pecado me tienta, le contesto, tú no me has creado y no puedes liberarme del mal, por tanto desprecio tu engaño. 21. Cuando la llama ardiente del Espíritu Santo me enciende, todas las cosas del mundo se consumen en mí y entonces recorro en el carro celeste todas las regiones del cielo. 34. El deseo mundano, su comportamiento y su sentido. 35. La séptima imagen, como ves, representa el deseo mundano y se presenta aquí después de la obstinación. 35. Cuando la obstinación en los perversos corazones de los hombres no busca a Dios, pronto le sigue el deseo mundano, que no dirige a Dios mirada alguna, sino que gira alrededor aquí y allá, y corre por todas partes, como un lobo que busca a quien devorar, 36. Perjudicando a todos con su inquieta inquietud y apresurándose a acaparar todo lo que puede de cualquier modo. 36. Y hasta las piernas se parece a una mujer, pero tiene piernas y pies hundidos en las referidas tinieblas al punto que no logras verlas. 37. Esto es porque en la blandura de la vanidad que todo lo desea, cubiertos aquellos límites que son los pies, se hunden la incredulidad al punto que no se logran ver ni sus límites ni sus pies. 38. En efecto, el deseo mundano infunde en los hombres una suave condescendencia en el hablar, de modo que afirman que no juntan ninguna posesión para su necesidad presente y no desperdician lo que han conseguido ya que podrían necesitarlo en el futuro. 39. Pero llevan esta condescendencia al extremo de su perversidad, y en aquel punto no se divisa ningún bien, ya que hombres tales no prodigan lo que han acumulado ni a sí mismos ni a los otros. 40. Su cabeza está cubierta a la manera de las mujeres, es decir que los hombres que se dan a este vicio esconden sus miradas e intenciones con engaño y no permiten a nadie saber que tienen en el corazón, ya que no tienen ninguna moderación, cualidad con la que el hombre debería demostrar que es más criatura del cielo que de la tierra. 41. Viste un vestido blanco, porque quiere hacer entender con engaño que todas sus opiniones y decisiones son útiles y hermosas, y porque afirma que si acapara todo lo que puede y donde puede, es con buen fin y por necesidad. 42. Todo esto también lo explica en otra parte anterior. A este vicio se opone el desprecio del mundo, que persuade los hombres a huir de los bienes temporales y caducos y a anhelar con fe los eternos. 43. El deseo mundano. 44. Después de esto, en la muchedumbre que mencioné antes vi otros espíritus malignos que proclamaban a grandes voces. ¿Qué utilidad existe en una única cosa? No podemos encontrar lo que buscamos sólo en un único Dios, por tanto miraremos en todas las direcciones y cogeremos lo que nos apetezca. 45. Estos espíritus exhortan a los hombres al deseo mundano y les enseñan a desear todas las cosas. 64. Penas de purificación de las almas de los que pecaron de deseo mundano y razón del castigo. Vi una masa de agua de extraordinaria longitud, anchura y profundidad que hervía con la brasa de un fuego extremadamente fuerte y contenía horribles gusanos y muchos espíritus malignos. 65. A estos tormentos estaban sometidas las almas de los que, mientras habían estado vivos, apreciaron el deseo mundano y la practicaron de muchos modos diferentes. 66. Sintieron el dolor del agua hirviente a causa de su insaciable deseo mundano. 67. Fueron atormentadas por los gusanos por la amargura de su deseo mundano y fueron sumergidas en las aguas por los espíritus malignos con horcones ardientes, por el celo que habían tenido en esta adicción. 65. ¿De qué modo los hombres, haciendo penitencia, pueden purificarse del pecado de deseo mundano? 66. Y de nuevo oí una voz de la luz viviente que me dijo, «Las penas que ves son verdaderas y son tal como las ves. Si los hombres quieren derrotar a los espíritus que los inducen al deseo mundano y evitar los castigos para este pecado, deben macerarse con ayunos y azotes, y redimir estos pecados con limosnas». 66. El deseo mundano, es parecido a los perros y los pájaros que nunca se llenan, y otras cosas a este respecto. 67. El deseo mundano no tiene caridad hacia Dios ni confianza leal hacia los hombres, arranca todo lo que puede, agarra todo lo que puede, se adueña con gusto de las cosas ajenas, y no conoce medida ni en el corazón ni en el vientre ni en ninguna de sus obras y de sus cosas. 68. Se parece a los perros que corren aquí y allá pero nunca están satisfechos. También se puede comparar a un pájaro inmundo que vive en la inquietud y en la voracidad, y teniendo este miserable comportamiento, evita las honestas y saludables costumbres y desahoga su culpa sobre los demás, por lo cual no conoce a Dios, pero atiende, en cambio, a lo que no la concierne en nada. 69. Pero quienes rehuyen la muerte, quieren a Dios y desean alcanzar las alegrías de la eterna promesa de la redención, rechacen el exceso de deseo mundano y moderno en sus acciones, adaptando todo su quehacer no sólo al mundo sino también a Dios. 70. Esto se ha dicho a propósito de la purificación y la salvación de las almas de los penitentes y es digno de fe. Quien tiene fe lo considera cuidadosamente y lo recuerda para actuar el bien. 70. Esto se ha dicho a propósito de la purificación y la salvación de las almas de los penitentes. 70. Esto se ha dicho a propósito de la purificación y la salvación de las almas de los penitentes.